Te queremos hacer un pedido de corazón. Protejamos la Navidad juntos. Nosotros la protegemos de las malas sorpresas. Y tú, abre las buenas. Te prometemos ser los guardianes de tu festejo. Y tú, encárgate de proteger los abrazos sinceros. Que así nacen los mejores recuerdos. En Prosegur Alarms queremos proteger la Navidad, la tuya y de quienes más lo necesitan. Por eso, si eres cliente, ayúdanos a transformar la Navidad de estas dos valiosas organizaciones, Inca y Aldeas Infantiles. Solo tienes que ingresar a prosegurprotegelanavidad.com y votar por la causa que más te guste. Prosegur Alarms realizará la donación a cada fundación de acuerdo a los votos registrados. Y así, protegemos la Navidad de quienes más lo necesitan. Prosegur Alarms.